SINGO NACIONAL ...constitucional del Estado de Aguas Calientes, de Conforma Zacatecas. Y hoy celebro este gran momento, ya que se van a ver cristalizados muchos de los sueños de tanta gente, tanto de Zacatecas como de Aguas Calientes, el tener esa coordinación en materia de seguridad pública. Sergio Alberto Martínez Castuera, Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Aguas Calientes. Gobernador Martín Oroque Sandoval, Contador Público Alejandro Tello, un convenio de colaboración de seguridad entre ambos estados, un convenio de colaboración de intercambio de información que nos va a permitir, nos va a permitir a ambos estados mantener un lugar seguro. Este convenio firmado ya por ambos estados, en los que se reitera la seguridad en la región entre... Y agradecerle infinitamente a mi homólogo, al señor Gobernador Martín Orozco. Gracias Martín por tu disposición y tu anfitrionía. Nuevamente a nombre del gobierno de Zacatecas, estimado Martín, te agradezco tu disposición personal y la de tu gobierno para que Aguas Calientes y Zacatecas mejoremos las condiciones de seguridad de nuestros habitantes. Estoy seguro que este convenio rendirá frutos más pronto de lo pensado, en tanto honremos la cooperación y comunicación, siempre anteponiendo el interés de la gente por el de las divisiones territoriales. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades. Es una tarea de todos, vamos a hacerla con mayor orden, con mayor coordinación a partir de esta firma, de este convenio, conscientes que Aguascalientes y Zacatecas somos uno solo. Y que vamos a trabajar de la mano, no solo en el tema de seguridad, sino en el tema también de procuración de justicia. Gracias.